El doctor Alejandro Lagos dio a conocer que el país se encuentra en la etapa 2 de contaminación comunitaria del COVID-19 y criticó al Ministerio de Salud que está cayendo en una deficiencia en cuanto al manejo de la pandemia. Ya los casos se pasan de persona a persona y esto pues no es porque uno quiera alarmar, sino que realmente los tres casos, cuatro casos que han llegado a Cuba, procedentes de Nicaragua, pues prácticamente adquirieron la enfermedad en la comunidad, en su entorno, donde ellos interactuaban. Me imagino que esta gente no tuvo ningún distanciamiento social, ni aislamiento, ni se recluyeron en sus hogares, estas personas cubanas, y por lo tanto se contaminaron y fueron a Cuba, y en Cuba sí los diagnosticaron. Entonces creo que no podemos negar de que efectivamente Nicaragua está en la segunda etapa y que no hemos visto el número de casos que debería de reflejarse en el pico epidemiológico ya o en esta curva exponencial, porque el gobierno mantiene la información manipulada, la mantiene escondida, la mantiene en secreto. También se refirió a las 70 muertes por neumonía. Puede ser que el Ministerio de Salud en ese momento no haya tenido reactivo, reactivo para hacer la prueba de coronavirus. Uno, como no hay mucha experiencia en anatomía patológica aquí y en el mundo, porque todavía se está investigando sobre los efectos que tiene el coronavirus a nivel del tejido parencremitoso de los pulmones, a nivel de las estructuras pulmonares, pues me imagino que Medicina Legal no ha hecho una autopsia que diga, si es coronavirus, porque la experiencia es mínima en ese sentido. Entonces no le queda más que el Ministerio de Salud acomodar estos diagnósticos de defunción y sacar una estadística que diga, bueno, hay 60 y pico de muertos, 70, 80, lo que ellos quieran, porque como ellos manejan la información y le ponen cualquier diagnóstico. Noticias 12, Darlene Tellez.